Vamos a hacer desde la Delegación de Educación porque en nuestra ronda habitual de visita a todos los centros, pero en este más concretamente, tenemos una noticia que es importante, que yo creo que nos alegra a todos y es que después de muchos esfuerzos, después de muchísimas gestiones, pues se están reponiendo los cristales en todos los centros, hasta el momento son cinco centros completos donde se han repuesto los cristales. Estamos aquí en el Colegio de la Merced, era el que tenía más incidencia de cristales, en torno a 40, empezaron la semana pasada y continúan en esta semana. Y en ese sentido, pues, intentar comentar con la dirección del centro nuestra preocupación. Aparte de que hemos atendido actuaciones durante todo el verano, seguimos atendiendo pequeños temas de mantenimiento y también comentando un poquito la incidencia que va a tener el plan OLA, la inversión de la Junta de Andalucía en torno a los 170.000 euros, que va a suponer un importante esfuerzo en infraestructura, que va a mejorar el centro considerablemente. Siempre quedarán cosas por hacer, pero la verdad es que hay que mostrar esa satisfacción. Seguimos trabajando día a día y la buena comunicación que existe con los directores, con la comunidad educativa, yo creo que está haciendo que ese trabajo vaya viendo poco a poco sus frutos. Sin olvidar que estamos en situación muy complicada y que la situación económica, pues, nos afecta a todos. Y, de hecho, ese retraso que hemos tenido en el tema de cristales, principalmente, que les preocupaba tanto a los padres como a la comunidad educativa, pues, afortunadamente, lo estamos solventando. Esperamos tener un comienzo de curso con esa incidencia salvada y siempre con el interés puesto en atender todas las cosas que salen día a día. Exactamente, el plan OLA, ¿qué obras son? ¿Qué se va a hacer, exactamente? Pues, en el plan OLA, aquí, concretamente, en el Colegio de las Mercedes, hay cambio de puertas que están ya obsoletas, son de las antiguas, con cristales, revista en peligrosidad, hay adecentamiento de patio infantil, hay mejoras en seguridad, hay mejoras en lo que es el salón de actos. En fin, una inversión completa que yo creo que va a dejar el centro un poquito mejor. La verdad que el esfuerzo que se hace por parte de la dirección del centro en el mantenimiento, en el buen cuidado de esto, también ayuda. Y, en ese sentido, pues, va a mejorar en la calidad de las enseñanzas y de las actividades que se realizan. Luego, también, a lo largo de toda la ciudad, hay ocho centros más que se van a beneficiar del plan OLA.